Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, Fernando del Solar asegura que se ha recuperado por completo en todos los aspectos de su vida después del cáncer y de algunos problemas personales. Así lo dejó ver durante su participación para celebrar el Día del Superviviente de Cáncer, en la que el conductor compartió su testimonio con otros pacientes que superaron esta enfermedad. Como prueba de su recuperación, Del Solar adelantó que en el plano laboral prepara un nuevo proyecto. Sobre las versiones de que estaría a punto de reincorporarse a TV Azteca o al matutino, hoy, de Televisa, el conductor prefirió no hacer comentarios. En cambio, dijo que está contento con su programa, Estilod News, y agregó que de momento continúa con un ciclo de conferencias y las presentaciones de su libro, Arriba los Corazones. También quiero producir un programa, lo presentaré a todas las televisoras y veré quién está de acuerdo conmigo para hacerlo, señaló Del Solar, quien incluso tiene un plan alterno en caso de que no lo acepten. Lo haré por redes sociales y sería un late night muy original, declaró. En su discurso a los supervivientes del cáncer, platicó que vivió una experiencia que lo marcó mientras estuvo en coma después de 56 quimioterapias. Como compruebo que estuve con el jefe platicando, lo viví como un sueño y fue como regresar a casa, luego dejé de culpar a el jefe, a mi esposa, a mis papás y me hice responsable. Así mi vida cambió y sané. Expresó que gracias a todo ello, hoy se encuentra más fortalecido como persona. Al término de la conferencia, Fernando Del Solar reflexionó sobre cómo pudo vencer sus adversidades. Perdió mi salud, mi familia, mi trabajo, perdí todo pero luego entendí que vinimos a aprender y a compartir. Aprendí a perdonar a todos, a Dios, a la vida, a los jefes porque no tenía trabajo, a la pareja que es con quien uno más se enoja. Y a mis hijos les doy mucho amor. Me desperté, aprendí a viajar sin ataduras y a vivir aquí y ahora, el universal, Rdlmb 22 de julio de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por whatsapp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.